También yo les recomiendo a las personas que tengan algún problema con los riñones, sobre todo insuficiencia ronal, es un plato de jícama con limón y poquitita sal de grano, pero un plato grande de sandía todos los días, en la noche también un plato de sandía, es muy diurética la sandía, ahora un jugo, como nos acaba de decir Vanessa, de zanahoria, chayote, jícama y pepino, súper diurético, y quitar aquellos alimentos que estén ocasionando daño a los riñones, como son todas las carnes, carnes rojas, carnes blancas, todo tipo de carnes, embutidos, bueno eso ya es veneno, ¿verdad? Pero la sal, si van a utilizar sal que sea muy poca, que sea sal de grano, la sal refinada es así, tiren a la basura, esa daña muchísimo los riñones, y los alimentos fritos también dañan mucho los riñones. Fíjense, cuando comen algo muy frito, la orina sale diferente, cuando comen mucha sal, la orina sale diferente, sale hasta apestosa, sale de color oscuro y apestosa, sí, entonces dense cuenta nada más lo que están comiendo, si en cambio cuando uno ayuna, José, ¿cómo sale tu orina cuando ayunas? Claro, bien, para como si fuera agua. ¿Verdad? Y eso es un indicio de cómo anda tus riñones, cómo anda la calidad de tu sangre, entonces nada más hay que observar al cuerpo para, pues para ir mejorando su alimentación. Pues José, pues vemos que te sientes muy contento, este, y qué bueno, la verdad es que me da muchísimo gusto, cada vez que vas ahí a la consulta, me da mucho gusto verte porque te veo bien contento, bien animado, con ganas de seguir y hacerlo y pues contagiar a la gente que te, que te sigue, y pues qué bueno que estamos aquí con el tratamiento, nos vemos pues ya en 15 días, que es tu siguiente consulta, y pues muchas gracias por estar aquí con nosotros en el programa de radio, muchas gracias por, pues platicar un poquito de tus testimonios a las personas, José, pues ahí me saludas a tu esposa y bueno, te esperamos en unos 15 días ahí en la consulta nuevamente. Sí, muchas gracias y ahí nos veremos pronto. Ándele. Hasta luego, José. Hasta luego, José. Hasta luego. Y así es, efectivamente, si usted quiere ver más testimonios como los de José, de muchos, muchos padecimientos, bueno, lo invitamos a que visite nuestro canal de YouTube, ahí vamos a encontrar muchos, muchos videos, muchos testimonios, mucha información acerca de las enfermedades, porque también muchas veces no sabemos, sabemos que tenemos una enfermedad, pero en realidad no sabemos cómo funciona, no sabemos qué es lo que nos provoca, entonces... Y tenemos una enfermedad y a veces creemos que no se puede curar. Exactamente, entonces es bien importante que visiten este canal de YouTube, si tiene algún familiar en Estados Unidos, si tiene familiares, bueno, en donde usted quiera, póngale este canal, en YouTube hay que poner Naturismo, Herbol Radio, Naturismo, Herbol, Herbol con H y con B grande, radio, y ahí van a encontrar todos estos videos para que se animen a cambiar hábitos de alimentación. Además que es bien importante decirles que manejamos las consultas por vía telefónica, entonces no hay pretexto para cambiar nuestros hábitos, para sentirnos bien, entonces márquenos al 477-713-0491, se los repito, 477-713-0491, y ahí le vamos a pasar toda la información para que obtenga su consulta por teléfono. Si usted se encuentra aquí dentro de la República Mexicana, nosotros le mandamos el tratamiento hasta su casa, entonces no hay pretexto de verdad, márquenos para empezar a cambiar hábitos de alimentación, y pues ahora sí que cuidar nuestra salud. Bueno y pues lamentablemente el tiempo del programa se nos ha terminado, muchas gracias a todos por sintonizarnos, recuerde que estamos todos los martes, miércoles y jueves a las 9 de la noche en su estación preferida, El Eje La Grande, por la 95.5 de FM. Muchas gracias doctor Alejandro, gracias Karen, nos escuchamos la próxima semana, Dios mediante, sean felices. ¡Chus! Gracias. 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 Gracias.